El silencio del turco Yunes Ricardo Anaya en el banquillo de los acusados El gobernador panista Miguel Ángel Yunes Hinares en una reunión con el secretario de gobernación con todos los mandatarios del país ni siquiera se inundó ante las graves acusaciones que la PGR ha llevado en contra del candidato presidencial De tener fama de fajador y peleador callejero el gobernador Yunes fingió demencia cuando su jefe político estaba siendo crucificado por el brazo ejecutor del presidente Enrique Peña Nieto Culpable o inocente, Ricardo Anaya fue sin lugar a dudas quien se la jugó para que el PRI fuera sacado del palacio de gobierno después de 86 largos años y llegara a la alternancia con Yunes Hinares a la cabeza de ese proyecto ¿Cuántas lunas de miel se llevaron en la lujosa residencia del estero de la hora gobernador del estado? Anaya y Yunes se juraron amor eterno ante la lucha sucesoria y derrocar al gobernador Javier Duarte ahora preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México Vaya, hasta se puso de moda la canción que cantaba magistralmente Cuco Sánchez la cama de piedra ¿Quién no recuerda que el joven Maravilla en uno de sus tantos despiertes se vino a ser causa común con el entonces alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez durmiendo en los pasillos del palacio de gobierno? Era una amistad a prueba de bomba ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Anaya fue enfriando al gobernador Yunes al grado que no fueron pocos los desaires de que fue objeto en la misma sede del partido albiceleste? Hagamos una poca de historia Miguel Ángel Yunes Dinares con poder es un hombre irreconocible desde sus inicios en la política barajuznana de ser un modestísimo subdirector de patrimonio del estado en donde en aquel entonces don Rafael Hernández Ochoa que en paz descanse nunca le tuvo la confianza absoluta para ser un funcionario de primer nivel el turco anduvo en puestecitos de medianía y ahora resulta ser que su gran formación política se la debe al gobernador Hernández Ochoa personalmente fui testigo fiel del trato de don Rafael para Miguel Ángel los hombres fuertes eran dos Carlos Brito Gómez y Guillermo Zúñiga Martínez que en paz descanse tuve el privilegio de contar con su afecto personal y entraba palacio de gobierno con toda libertad no había ese tipo de escoltas y policías vigilando todos los pasillos del palacio de gobierno era otro tiempo donde había mucha tranquilidad sin embargo Yunes siguió caminando fue diputado local y cobra fama de su pleito con el gobernador Agustín Acosta Lagunes a raíz del encarcelamiento de un gran hombre de la política todo un caballero decente y cordial José Luis Lobato Campos que en paz descanse conoce a su hada madrina la profesora Elba Esther Gordillo Morales quien lo lleva a un paseo por las nubes y de ahí al estrellato al Issste donde Yunes manejó raudales de un extraordinario presupuesto ese es otro rollo que merece comentario aparte sin olvidar que Felipe Calderón lo hace funcionario de los penales del país llevando como mozo de estoques a Enrique Pérez quien hasta la fecha lo conserva como posible presta nombre o supuesta albacea y todos los amigos que fue haciendo en este recorrido los fue perdiendo porque Yunes no sabe tener amigos los tres cercanos Manuel Muñoz Gannen Enrique Pérez y Mario Marín no son sus amigos son sus empleados mismos que ya rayan a la tercera edad dicho sea con todo respeto porque a los tres los conozco personalmente desde hace muchísimos años y es por eso que Ricardo Anaya Yunes lo utilizó para llegar al poder y ahora cuando los chingadasos están a peso el gobernador veracruzano está más ocupado en su juguetito Veracruz comienza contigo para llevar agua a su molino y sentar en la silla embrujada de palacio de gobierno a su privo género hasta donde Yunes Linares ha pactado bajo la mesa con el presidente Peña Nieto llevando a Miguel Ángel Osorio Chón como su fiel escudero ¿se quedarán congeladas las denuncias de la PGR en su contra por enriquecimiento ilícito? mientras Ricardo Anaya se defiende de las estocadas del toro bravo de los pinos con la confianza que esto ha sido un circo más montado desde las confortables oficinas del mexiquense y en uno de sus arranques de locura Dante Delgado del Movimiento Ciudadano rompe con el gobierno pidiendo enérgicamente que Peña saque las manos del proceso electoral presidencial esto y las llamadas a misa lo grave para Anaya es que Andrés Manuel Pizobarador ya se le despejó 20 puntos arriba por lo tanto el candidato José Antonio Videl Pri y sus satélites siguen sin salir del sótano ya se verá en los 90 días de campaña si Peña Nieto cumple con no meter las manos en el proceso electoral y que la PGR cumpla con la Procuración de Justicia perseguir a los delincuentes del cuello blanco dueños de las grandes fortunas de este país y cuando más confiado está el peje cuidado eh la vida política de este país podrá despertarlo con un viraje de 360 grados que podría llevarlo directamente a su rancho información es poder ¿a usted qué opina? soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes lo invito para que me escuche usted el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y con la misma gente estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde una familia de periodistas al servicio de ustedes y yo como siempre le doy las más expresivas gracias hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!